La siguiente noticia es que el 7 de marzo fecha límite para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe la ley de amnistía. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La Mesa del Congreso ha aprobado este martes con los votos del PSOE y Sumar la prórroga solicitada por los socialistas para que la Comisión de Justicia emita dictamen sobre la proposición de la ley de amnistía y ha fijado el 7 de marzo como fecha límite. Tras la decisión de Junts de rechazar la proposición de ley en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico, la Mesa de la Cámara acordó devolver el texto a la Comisión de Justicia para que emitiera un nuevo dictamen. El órgano de gobierno de la institución tomó esta decisión el pasado 6 de febrero y fijó un primer plazo de 15 días naturales que finalizaba este miércoles día 21, pero el pasado sábado el PSOE solicitó más tiempo para poder seguir negociando con Junts. Finalmente la Mesa ha decidido dar dos semanas de margen y establecer como nuevo tope el día 7 de marzo. Además ya no podrá haber nuevas ampliaciones. Si sale adelante la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. No obstante el PP tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta y quiere retrasar al máximo los trámites, aunque la Constitución establece un límite de dos meses. Pues ya lo han escuchado amigos, han escuchado, pues lógicamente la amnistía sigue el trámite, han pedido un plazo el señor Dalmau. O sea, hemos hablado antes de que se han roto las negociaciones, sin embargo la Mesa mete un plazo para que sigan esas negociaciones. Entonces, ¿al final qué va a pasar? Porque parece que esto es un juego entre las dos partes. Bueno, esto me lo suponía. No sé por qué, cuando tuvimos la discusión del 131.2 y del 88.1, creo recordar, yo esto me lo suponía. No queda más remedio que ni entre ellos mismos se pondrían de acuerdo. La ley de amnistía evidentemente es un engendro absoluto jurídico, repito, jurídico, aparte del engendro que son los que hacen y redactan la ley de amnistía. Pero es que entre engendros está el juego, el engendro jurídico más los engendros que lo redactan. Evidentemente no se ponen de acuerdo. No sé por qué, yo sabía que en este plazo de 15-30 días que el 131.2 establece, no se iban a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no cabe el terrorismo, porque la normativa de la comunidad económica, tantas veces citada en esta mesa, pues el artículo 62, el artículo 2, el artículo 14 de la Unión Europea, efectivamente de la Unión Europea, podemos hablar del 83.1, la directiva 541 del 2017 fundamental referente al terrorismo, no lo permite. Por eso es un engendro. Pero es que ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo porque evidentemente tú no puedes enjuiciar en unos delitos que son de malversación, repito, de malversación a gente que les quieres meter con un decreto de amnistía que va por unos delitos de terrorismo. Y junto al delito de terrorismo y el delito de malversación se establece la ley de amnistía. Toda la normativa que va en contra de la Unión Europea. Con lo cual el problema ya no es de la Unión Europea o de los españoles, sino del engendro que están intentando redactar una ley y los engendros de redactar esa ley que no va a ningún lado porque es absurda.